La delegada del Gobierno, Sabrina Mó, ha informado de que llega un refuerzo de casi 90 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional hoy mismo para hacer frente a la presión migratoria. La directora general de la Guardia Civil va a venir también a la ciudad dentro de unas horas para ver también cómo está la situación y trabajar aquí con nosotros analizando y valorando la situación de Melilla. También ha destacado que vendrá a la ciudad la directora general de la Guardia Civil. He comentado algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo por parte del Gobierno, por supuesto, como el refuerzo que va a llegar a la ciudad en horas. Vamos a reforzar a la plantilla de la Guardia Civil con dos nuevos mires y a la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía con una dotación de WIP o lo que es lo mismo. Tenemos casi 100 efectivos que van a venir a prestar servicio y apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en el territorio. En cuanto al salto de este jueves, la delegada del Gobierno ha destacado la violencia con la que se ha producido tanto este como el del miércoles. Hemos tenido un nuevo día de presión en el perímetro fronterizo, una presión que finalmente ha desembocado en un nuevo salto, una nueva entrada al territorio de Melilla. En esta ocasión hablamos de 1.200 personas que intentaron acceder al territorio, de las cuales 380 han conseguido acceder a la ciudad. Al igual que sucedió en el día de ayer, tenemos que destacar como hecho relevante la agresividad que se ha utilizado en el intento de entrada. Hoy tenemos nuevamente a 20 guardias civiles heridos con contusiones y cortes debido a la actuación que se ha hecho durante la entrada.